¿Alguna vez te han hecho sentir patito feo? No, yo nunca. Hola, mi nombre es Rubén Eduardo Barrasa y esto es Vida, Cine y Otras Cosas. La otra vez, viendo ahí videos en YouTube, me topé con la historia del patito feo de Walt Disney. Fue de 1930 y tantos, no recuerdo, pero yo la vi cuando tenía seis años. Casi recuerdo que me hizo llorar. Me hizo darme cuenta que la gente puede ser cruel con las diferencias de los demás. Tenía solamente seis años cuando vi ese video y todavía, ahora que lo vi, me movió, pienso yo que en mi interior ese recuerdo y me movió de la misma manera. ¿Y cómo fue buscando su lugar hasta irse adaptando, hasta encontrar el lugar al que pertenece? Pues no me hicieron nada en específico, pero no me sentía tan bonita como mis amigas. Y me llama mucho la atención el momento cuando encuentra el lugar al que pertenece. Es el lugar donde lo aceptan con todas sus diferencias, donde se siente amado, donde se siente integrado. Para mí, a los seis años, fue muy fuerte esa caricatura. También la de Bambi, pero probablemente haga otro video después. Y nos llevó a pasar una amiga y a mí, que éramos las únicas de cerca de casi de 30 años, 29, 30 años, y nos hacían el feo por ser las más grandes. Pero realmente nos valió al final. Ese patito feo, de pronto lo podemos traducir a la historia de la persona. Cuando la persona es rechazada, cuando a la persona no se le entiende, cuando a la persona no se le acepta sus diferencias, la realidad es que esas diferencias, que son características y parte de la personalidad en algunos casos, de cada quien, pues es lo que nos hace diferentes. Cuando estaba en primaria y estaba de moda el barro para los selfies, y yo llevaba uno, y pues no era como los de todas, me hacían el feo por eso. ¿A quiénes ese rechazo los motiva para ser mejores personas o para sacar algún proyecto adelante? ¿Hay quienes nunca se han sentido así? Aún no me ha pasado. Ufa, ahí me rompieron el corazón. La importancia de sentirnos amados, valorados, pues es parte de la dignidad humana, ¿no? Y al ser parte de la dignidad humana, pues es una necesidad del ser humano. Y es natural, porque los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Por eso hay tantos grupos, hay tantas subculturas, hay tantas culturas que van integrando y van generando las características de cada quien, y eso es lo que hace que pues se forme la amistad, que se haga la fraternidad. Mi nombre es Rubén Eduardo Barraza. Esto fue Vida, Cine y Otras Cosas. Y suscríbete a mi canal. Sígueme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!